Cuando oigo las aves cantar por las mañanas Cuando cae el día, cuando muere el sol Cuando en silencio contemplo todo aquello Siento tu presencia, escucho tu voz Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mí siento vibrar Que de ti dependo como un niño Que soy una gota En tu inmenso mar Celebramos esta Sagrada Eucaristía Por la salud de nuestro amigo y predicador John Rick Miller Quien se encuentra bajo una fuerte enfermedad Pidiendo al Señor su pronta recuperación Para lo cual solicitamos apoyar la plegaria Que se está haciendo en Colombia rezando el Santo Rosario En cualquier hora del día por su intención Por el primer mes de fallecimiento de José María Mora González Por el bienestar de la familia Leal Pulido Y por las personas que van a emprender un viaje por Sudamérica Este 28 de enero En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre Y de su Hijo Jesucristo el Señor Esté con ustedes Supliquemos al Señor su piedad y misericordia Para participar con dignidad de estos sagrados misterios Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor, tu misericordia El Señor, rico en misericordia Nos alcance el perdón de nuestras culpas Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, mi Señor Señor, mi Señor En piedad, en piedad De nosotros Cristo, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Señor, mi Señor En piedad, en piedad Señor, mi Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges lo débil del mundo para confundir a los fuertes, concede propicio a quienes celebramos el martirio de Santa Inés, imitarla en la firmeza de su fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido, para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna, proclamado por Dios, su sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, y el descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura, y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Aleluya, 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 vivo está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó. Es que pueden ayunar los amigos del novio, mientras el novio está con ellos. Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paños sin remojada a un manto pasado. Porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres y se pierde el vino. Y los odres, a vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Dios Jesús. Muy queridos hermanos, la liturgia de la palabra en la primera carta a los hebreos nos invita a tomar conciencia de que somos iglesia. La iglesia la constituye el pueblo de Dios, como dice el apóstol Pedro, que es sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad. Y también el ministro, que actúa en la persona de Cristo, tomado de entre los hombres al servicio de los hombres. Y por eso también un ser débil. La comunidad necesita del ministro y el ministro de la comunidad. El ministro actuando en la persona de Cristo es expresión de la mediación suprema del Cordero. Es quien propicia los sacramentos. Por eso la comunidad debe orar por su ministro. Y el ministro debe orar intensamente por su comunidad. Y la expresión más alta y más bella es la Sagrada Eucaristía, donde el entero pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, Cristo cabeza representado en el ministro y el pueblo, hacen una única ofrenda. Por eso es necesario que unidos vayamos a la búsqueda del Señor, no en lo externo, sino desde un corazón amante, alegre, feliz por la salvación que Cristo nos trae, con el vino nuevo de nuestra propia eternidad, de nuestro paraíso. Oremos entonces los unos por los otros. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del mar. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que será para nosotros nuestra justa inquietud, bendito seas, Dios del Universo, buscar la justicia y la paz, Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres, tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres, tu paz. Lávame, Señor, de mis culpas, de la multitud de mis pecados, purifícame. Lávame, interinocentes, manos meas, de circundado, altare tu, domine. Oremos, oremos, hermanos, para que este sacrificio, que es el sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la mancha y gloria de su nombre, para que los convienes de toda su santa iglesia. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que así como las ofrendas presentadas en honor de Santa Inés, manifiestan la gloria del poder divino, de la misma manera nos alcancen el fruto de tu salvación. por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Porque la sangre de Santa Inés Mártir, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales, en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Dios hizo el cielo y tierra de tu gloria, Dios hizo el hombre, Dios es amor, llenos están el cielo y tierra de tu gloria, el cielo y tierra de tu amor, santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Él es Jesucristo, misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo, Monseñor Rubén Salazar y con todos que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En fraternal unión pongamos de manifiesto que somos hermanos y oremos a nuestro Padre del Cielo con la oración que Jesucristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males Padre bondadoso y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cuyo es el reino el poder y la gloria por lo siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de paz del Señor saludo a ti. Aleluya, 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 el Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo Él perdona el pecado del mundo Él perdona el pecado del mundo el Cordero de Dios viene ya. Señor Jesucristo la comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sea para mí motivo de juicio ni de condenación más bien por tu bondad me sirva de defensa de mi alma y de mi cuerpo y me sea remedio salvador. Él es Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el solo Puedo verte aquí, Jesús, que tu aclaristía es la prueba más grande de tu amor por mí. Aunque no tengo nada, nada que ofrecer, con el alma te vengo a decir. Que te amo con todo mi corazón, y nadie podrá darle a mi vida más sentido solo tú, tú, mi Dios y mi todo. Tú, mi único Señor, en quien puedo confiar, si no en tu amor. Mi Señor, tú, mi Dios y mi todo. Tú, mi único Señor, en quien puedo confiar, si no en tu amor, mi Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas, y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Oremos. Hemos recibido la prenda de la redención eterna, alegres, por la fiesta de Santa Inés. Y te pedimos, Señor, que este sacramento sea auxilio en esta vida y para la vida futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Tu pureza, el timor de mi vida. Transparencia, Virgina, que tus manos se escondan, las mías, bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor.